Hola, bienvenidos a Chasca para el Mundo. Vamos a hacer la presentación de negocio de Villamontrade. Presentación de negocio. Villamontrade.com Bienvenido al futuro. ¿Dónde estamos? Villamontrade tiene sede en USA y presencia a nivel mundial. Villamontrade tiene como principal actividad Primero, administración y representación de redes de marketing y diseño de estrategias de mercadeo. Segundo, lanzamiento de una nueva incubadora de criptomonedas, desenvolvimiento y promoción de nuevas criptomonedas. Tercera, desarrollar estrategias para distribuir, comentar y valorizar monedas asociadas. Cuarta, ofrecer soluciones comerciales globalizadas a través de sus asociados y distribuidores. Quinta, visión a largo plazo. Establecimiento, negociaciones a través de nuestros afiliados y miembros para comerciantes y presentadores de servicios. Servicios. Asociaciones del éxito. Marketson, Nacruzcoin. Marketson es una plataforma de negocio donde se puede ofrecer productos y servicios comercializados 100% con Nacruzcoin a nivel global. Nacruzcoin es una criptomoneda respaldada en oro, la cual puede ser comercializada en el sector público, echan y plataforma de usuarios. Plan de negocios. Formas de ingreso. Tenemos cinco formas de ingreso. El primero es bono de divulgación. Segundo, venta directa o recomendación. Tercera, bono binario. Cuarta, renovación. Quinta, plan de carrera. Los planes. Tenemos como Star, Basic, Senior, Master, Ejecutive, Premium. Los valores de Star. 100 dólares. Basic 250, Senior 650, Master 1000 250, Ejecutive 2500, Premium 5000 dólares. Beneficio diario, como observáis ahí, de Star 1,50 y Premium 130 dólares. Puntos de binario, de Star 20 puntos. Basic 50, Senior 150, Master 250, Ejecutive 500, Premium 1050 puntos. Beneficio binario. 50% Star Basic, Senior. Master 80%, Ejecutive 80, Premium 100%. Techo binario. Star consiste a 100 dólares, Basic 250, Senior 650, Master 1250, Ejecutive 5000 y Premium 10.000 dólares. Saque mínimo se realiza solamente a 50 en moneda. Pedido de saque con tasa de interés 7% de comisión. El valor de las planes serán garantizados en AgrisCoin, siempre deduciendo los valores de los saques. Indicación directa. Por indicar directamente un plan de negocio o patrocinar directamente a un nuevo socio, generará un bono de 10% sobre valor adquirido. Star 10 dólares, Basic 25 dólares, Senior 65, Master 125, Ejecutive 250, Premium 500 dólares. Binario. Es un bono que se paga al emprendedor que desarrolla trabajo en equipo basado en el equilibrio del equipo de menor producción. Binario. Analice el ejemplo dado. El equipo menor tiene 1.550 puntos cuando el equipo de la derecha obtiene 3.150 puntos. El binario considera el equipo de menor puntuación, por tanto, considerar el equipo de izquierda a 100% de ganancia correspondiente su plan elegido. 1.550 por 100% igual equipo menor plan de Premium de 1.550 dólares. Yo, es un ejemplo que te perteneces tú mismo. Los siguientes son los que te siguen, que son equipo izquierdo y equipo derecho. Equipo izquierdo, como indicamos anteriormente, tiene 1.550 puntos y la derecha de 3.150 puntos. Puntos, beneficios y techo. Estar 20, beneficios 50%, techo 100 dólares. Basic 50, puntos, beneficios 50%, techo 250 dólares. Senior 150, puntos, beneficios 50%, techo 650 dólares. Master 250, beneficios 80% y techo 1.250. Ejecutive 500 puntos, beneficios 80%, techo 5.000 dólares. Premium 1050, beneficios 100%, techo 10.000 dólares. Renovación. Gane nuevamente 10%. Estar Basic, Senior Master, Ejecutive Premium. Estar 10 dólares, Basic 25 dólares, Senior 65, Master 125, Ejecutive 250, Premium 500 dólares. Cada plan que complete 3 por su valor, por 180 días, termina su contrata y puede renovarse. Sin embargo, si un usuario desea terminar su contrata, antes de tiempo recibirá el 50% en NacrisCoin, porque el otro 50% fue repartido en comisiones. Plan de carrera. Plata. Plata. 250, puntos, equipo menor. Un NacrisCoin. Es el primer premio con 250 puntos que puedes obtener un NacrisCoin. El segundo premio. Oro. 5.000 puntos, equipo menor. Platino. Para obtener este premio, tendrá que tener 7.500 puntos, equipo menor. Te darán un premio en moneda física de NacrisCoin. Rubí. Para obtener este premio, tendrá que tener 170.000 puntos. Requisitos. Tener 2 indicadores, indicados, esmeraldas, directos activos, más 6 indicados, premium, directos activos. Premio es crucero, sorpresa para 2 personas. Puede ser que usted está con ansia de viajar con su esposa, su familia o su hijo. Bueno, como usted quiera, pero tiene con 170.000 puntos para 2 personas. Diamante. Para tener este premio, tendrá que tener 540.000 puntos. Requisitos. Tener 2 indicados, rubí, directos, activos, más 10 indicados, premios, directos, activos. Diamante negro. 1.600 puntos. Requisitos. Tener 2 indicados, diamante, directo, activos, más 10 indicados, premium, directos, activos. El premio es un moto. Estar. 4.800.000 puntos. Requisitos. Tener 2 indicados, diamante, negro, directos, activos, más 15 indicados, premium, directos, activos. El premio es un Porsche. Villamontrade.com Comence aquí y ahora, esperamos. Si usted está con ganas de incorporar a nuestra empresa o a nuestra plataforma, no trate de dejar tus comentarios y dar manitas arriba. Chasca para el mundo. Chasca para el mundo. Chasca para el mundo. ¡Gracias!